Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer la reseña de esta caja de Dietbox del mes de febrero, así que vamos a ver qué tiene y vamos a hacer una receta con alguno de sus productos. ¡Vamos allá! Vale, vamos a ir abriendo la caja a ver qué nos trae. Bueno, lo primero que tenemos aquí es un paquete tostadas de soja, ¿vale? Que es un pan tostado pero hecho con soja y con un 17% de proteína. La verdad es que tiene bastante buena pinta y yo creo que es algo de lo que vamos a usar luego para nuestras recetas. Además tenemos unos snacks también de semillas de amapola y trigo sarraceno, que yo consumo bastante trigo sarraceno para cambiarlo por el trigo normal, que no me sienta muy bien. Así que la verdad es que estos snacks en mi casa nos los vamos a comer 100%. El siguiente que tenemos por aquí son dos tipos de galleta. En este caso tenemos unas galletas sin gluten de María, ¿vale? Y también tenemos otra galleta con arándanos, unas galletas integrales, bastante bien. Además tenemos, para acompañar las galletas, por ejemplo, un té matcha, que la verdad es que está muy bien, a mí es de los tés que más me gustan junto al té rojo. Y tenemos otra bebida que es kombucha. En este caso la kombucha es una bebida fermentada, así que a mí me gusta bastante. La hago incluso casera, así que seguro que me la bebo en casa. Vale, y las tres últimas cosas que nos quedan en nuestra caja son estos crujientes de semillas, que la verdad es que están muy bien para un muesli, un desayuno, una cena, una merienda. Vienen muy bien. Y también tenemos dos bebidas en polvo, en este caso con sabor a sandía y a chocolate blanco, que están muy bien. Yo uso muchas de estas bebidas en el gimnasio, por ejemplo. Y lo último que nos queda son estas gominolas con colágeno, que vienen muy bien para la piel y además son naturales y están muy buenas. Así que ya terminamos con nuestra caja y vamos a pasar a la cocina con nuestra receta. Bueno, pues vamos a hacer una crema de aguacate, un poquito distinta al guacamole. Vamos a empezar con nuestro aguacate fresco. Si veis alguna zona un poquito más negra se la podéis quitar. Ya ahí le tuve que quitar un par de trocitos. Y simplemente vamos a exprimir una lima. Con un tenedor lo podéis hacer perfectamente, si no tenéis exprimidor en casa. Vamos a exprimir bien enteras y lo vamos a añadir al aguacate. Y lo que vamos a añadir también es un yogur 100% de coco, sin nada de producto animal, sin nada de leche, solo coco, un pelín de aceite de oliva, sal y vamos a machacarlo todo bien para hacer una crema. Pero no lo vamos a triturar del todo para no hacer una crema muy homogénea. A mí me gusta que quede algún trocito de aguacate. También vamos a ponerle unos copos de chile en polvo. Es chile Urfa Bigel que tiene un toque como a pasa y queda muy bien. Y mientras tanto en una olla con agua hirviendo totalmente vamos a ponerle un poco de vinagre y vamos a hacer nuestros huevos. Esta técnica se usa en cocina mucho para los huevos Benedict y muchos desayunos de este estilo. Simplemente vamos a sacar nuestro huevo. Cada dos huevos más o menos vais a tener que limpiar un poco el agua para poder hacerlos bien. Y con nuestros crackers de soja, con nuestro pan tostado de soja, vamos a ponerlos una cucharada bien generosa de nuestra crema de aguacate que tiene una pinta espectacular. Y vamos a ponerle con cuidadito los huevos. No juzguéis mucho mi pulso para robar panderetas aquí. Hacerlo con cuidado para que no se rompan ya que la yema está totalmente líquida. Y ya lo tenemos simplemente para emplatarlo que yo le pongo un pelín de aceite de oliva y un poco de duka que es una mezcla de especias típica del norte de África y que la verdad es que está muy bien, tiene frutos secos y queda genial. Así que vamos a acompañarlo ya para terminar con nuestro saborizante de sandía, ¿vale? Que queda genial, la verdad es que está muy bueno. A mí me recuerda a las chuches que me comía de sandía de pequeño pero encima saludable, así que maravilloso y ya tenemos un desayuno espectacular para antes del gimnasio o lo que sea. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.